El día de ayer en el desafío de voz vimos de la prueba de sentencia y bienestar, así que antes de la prueba Andrea decidió ahondar un poco más sobre lo que sería el premio del día, que no era otro que el bienestar y lo que significaba para los equipos mantener por lo menos las camas para descansar. Es así como Andrea le preguntó a Aleja sobre la situación y la manera en la que se estaban dividiendo las camas y con quienes dormían. Ustedes tienen una fortuna en Alfa y es que todavía pueden tener compañero en la cama para estas noches frías, como están repartidos hoy en día. Ante el curioso cuestionamiento, la participante no dejó de contestar de manera sincera, en medio de risas y la mirada de descubierto de Rapelo por lo dicho. JP está con 6-6, yo normalmente duermo con Dani pero a veces varío con Rapelo, ha sido un poco variado, anoche fue con Dani, con Vale y yo con Rapelo y el resto igual. Obviamente la cara de Juli no fue para nada agradable. Es de recordar que tras la reorganizada de equipo, luego de la prueba de capitanes, Juli y Rapelo fueron separados, por lo que Rapelo le hizo jurar que no dormiría con nadie más que Byron, ya que era a quien le tenía confianza. Juli le hizo prometer lo mismo y tiempo más tarde le cuestionó al respecto en lo que fue la velada de ambos en el cubo. Y esto obviamente ha sido de muchos comentarios en redes sociales. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.